Música ¡Atención! ¡Solo se admiten locos! ¡Arriba a la fiesta! Pues los andalucistas siguiendo su programa de visitas y de reuniones en las barriadas y con colectivos hoy estamos aquí en el Centro de Mayores de la Unión, situado en la barriada de los Pastores. La labor que está haciendo la Junta Directiva del Centro de Mayores de la Unión es digna del odio. Le están haciendo un servicio a las administraciones que hoy por hoy, con la crisis que hay, serían las administraciones incapaces de hacerlo. Es más, en la época de las vacas gordas tampoco lo hacían, pero ahora sería imposible. Tiene talleres de manualidades, talleres de educación física, coros, etc. Y nos encontramos con que tienen una reivindicación prioritaria y urgente, que es la de un cuarto de baño de caballero, un cuarto de baño de señora, compartido con un cuarto de baño para discapacitados y una cocina. Y yo digo lo siguiente, si el Ayuntamiento de Ajeciras está gastando hacer dinero en partidas, que no digo que sean ilegales, pero que sí digo que son farta, que no son prioritarias ni básicas, como con el servicio que se está dando aquí a 1.200 personas, una cosa que piden no se le concede. Por lo andalucista, lo que le pedimos a las administraciones y especialmente al Ayuntamiento de Ajeciras es que cumpla con esta prioridad para ello, que es urgente, como es la cocina y los cuartos de baño, y que por favor, que todas las administraciones, ya sea Ayuntamiento, Junta de Andalucía, se vuelquen con esta asociación que está haciendo una labor que las administraciones hoy por hoy no podrían dar.